no cuando contigo tenía el culito sequecito ya yo no te necesito mi cura en cordón mira como de la vida tú dejas de esta cosa te deseo lo mejor sin mí menos es sucio que tú tienes buena noche y bendiciones para todos y cada uno de ustedes señores hoy es jueves 22 de octubre y todavía no han puesto la ayuda de quedarte en casa en la célula bueno señores o tenemos un tema un tema que se ha debatido por todos los medios en los últimos días yo no sé si ustedes recuerdan este logo miren acá tenemos la marca país la marca país que es la marca país la marca país es nada más y nada menos con que un distintivo que nos identifica a nosotros como dominicanos pero qué es lo que se ha estado debatiendo en los últimos días señores miren por ese logo que ustedes ven ahí por ese logo que ustedes ven ahí pagaron nada más nada menos que 32 millones pico de peso casi 33 millones de pesos pero resulta pero resulta que no fue en este gobierno que se pagó fue en el gobierno pasado y fue al esposo oigan me bien al esposo de una servidora pública de una servidora pública a un publicista que es el pozo de una servidora pública le voy a poner el logo está bonito muy bonito pero resulta señores que ese logo que está ahí no es nada más y nada menos que un plagio ustedes ven 32 millones de pesos casi 33 y fue una copia el diseñador dominicano lo copió de un diseñador ruso ahora es posible esto ha hecho un escándalo internacional que es posible que incluso hayan demanda demanda grandísima por eso por eso señores entonces yo le voy a ampliar la noticia en breve pero antes de continuar si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta porque de esta forma es que youtube posiciona nuestro contenido vamos a continuar entonces para que vean los detalles miren mi gente quiero que vean esto yo le voy a mostrar algunas informaciones miren para acá miren esposo de yolanda martínez cobró más de 32 millones de para el logo de marca país república dominicana el publicista mickey al alfonseca esposo de la abogada comunicadora y directora de preco y directora de precompetencia yolanda martínez cobró 32 mil cobró 32 32 millones 906 mil 249 mil pesos para diseñar el logo marca país presentado ayer por el presidente luis abinader el ministro de turismo david collado bien el contrato al publicista fue a través del centro de exportación e inversión de la república dominicana con su empresa cráneo publicidad sea bien tenemos aquí el arte tiene similitud con el logo de kawasaki kino de kino de kino de kawasaki y kino eso es la compañía entonces nombre del dueño de la empresa sería la indignación se ha apoderado de la red puesto que el logo tiene una gran similitud bien continuamos por aquí miren para acá señores miren si ustedes pueden ver si ustedes pueden ver estos son los logos la tipografía la tipografía del diseñador del diseñador original y miren acá miren acá todo esto son todo esto por acá son los originales y este sería el de república dominicana que es la copia continuamos aquí mira acá el nuevo logo de pro de pre de de pro competencia costó un millón novecientos cincuenta y dos pesos y fue dejado casi igual al que este ya tenía y también provocó opiniones negativa tanto para la dirección la directora de esa entidad como para el publicitar miro acá ese es el esposo la señora vamos a presentar la hora yo quiero que presentarles que a pesar de todo a pesar de todo yo quiero que ustedes vean lo chulo que se ve avanzan sin detenerse fluyen como el mar que los rodea y aquí nace nuestro primer trazo con la misma fluidez el segundo trazo es una transición suave hacia azules que simboliza nuestra espiritualidad e imaginación el tercer trazo nace de una combinación de rojos y azules que representan pasión y el intercambio la mezcla y la fuerza la energía que sale de nuestro corazón y nos hace ser dominicanos formándose así las iniciales rd para crear un símbolo que refleja innovación modernidad y una identidad de reconocimiento rápido único y de gran orgullo para todos los dominicanos república dominicanos la república del mundo no 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 internacional así que es posible que hayan demanda por eso y aquí en dominicana siempre que mío hasta cuando bueno señores esto fue todo por esta noche yo quiero bueno quiero que sepan quiero que sepan que con un respeto al bono de quédate en casa en la cédula la van a depositar muy pronto así que no se preocupen no no tengo una fecha específica pero si se dice que para el fin de semana no quería ni siquiera hablar de esto pero pero no se desesperen que ellos se lo van a depositar pronto recuérdense que no han presupuesto así que fue todo por hoy hasta la próxima recuerden suscribirse si todavía no me ha dicho chao